bien que tal gente en este vídeo les quiero enseñar cómo resetear la llavecita de service de un peugeot 208 en este caso lo que haremos es poner la llave y al mismo momento que ponemos la llave tendremos presionado este botón como verán tiene el simbolito de la llave y a su vez 3.0 y al mismo momento que presionamos la llavecita esta giramos en la primera posición en la llave de contacto bien ahora lo que haremos es dejar el teléfono acá así les puedo mostrar bien a ustedes y voy a presionar acá y te giro ahí tendremos el contador tiene que llegar a cero como es el contador y lo que haremos es cortar el contacto volver a poner y como verán la llavecita de service ya se apagó bueno gente espero que les haya gustado este vídeo si les gustó le pueden dar me gusta si les pueden suscribir lo pueden compartir nada más que alegar espero que les haya gustado el vídeo hasta la próxima gente y